Nos vamos a enlazar en estos momentos con mi amiga y compañera Tere Quirós porque ella nos tiene un reporte. Resulta que Santa Claus no encontró mejor lugar donde pasar a arrasar con los regalos que aquí en Saltillo. Tere, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosalía? Muy buenas tardes para ti y para toda la teleaudiencia. Así es, en recorrido por las principales tiendas departamentales que hicimos por la mañana nos pudimos percatar. El tema de juguetes fue en la primera quincena de diciembre cuando las ofertas empezaban a vislumbrarse. También cuando se llevó a cabo la entrega de los aguinaldos para la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, a pocas horas de la Navidad aún hay una que otra persona, algún que otro ayudante de Santa Claus, tratando de conseguir el regalo perfecto. Y lo malo es que se me hace que se les acabaron las bodegas, estuvieron buenos los aguinaldos de Santa Claus y alcanzó para comprar suficientes regalos y se acabaron en las bodegas, como usted está viendo en las imágenes que nos presenta Gerson Cardoso y Tere Quirós, de los supermercados, las tiendas. La mañana de este sábado fue que se registraron estas imágenes. Pues muchas gracias, Tere, por tu reporte. ¿Sabes si hay alguna tienda en específico que haya un poco más de abasto que en otra? Estuvimos principalmente en tiendas departamentales. El panorama era parecido, Rosalío, como puedes ver en las imágenes. Sin embargo, pues algunas tiendas club todavía tenían stock en juguetes, en algunos artículos infantiles. Pero también hay que advertir que las filas se tornaban bastante complicadas, incluso para ingresar a tiendas como Costco, en donde la gente tuvo que esperar para ingresar, realizar sus compras y posteriormente pues esperar para que les fueran cobrados estos productos. Así que si usted desea aventurarse en la búsqueda de algún juguete, tome sus precauciones, ármese de paciencia y de mucho valor. Y no queremos que ocurra una tragedia navideña. Sin embargo, pues hay que estar pendiente de todos estos aspectos. Muy bien, muchas gracias, Tere, por tu reporte de esta escasez de juguetes en nuestra ciudad. Gracias, Tere, excelente tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, bastante paciencia. Hay gente en Costco formada con un pastel en la mano desde hace una hora, hora y media, esperando poder pasar a la caja, pagar e irse. Y para salir del estacionamiento en esa tienda, tienda club, como le llamo Tere, de estas que tienen una membresía y donde sí quedan juguetes, más que en las tiendas departamentales a las que podemos ingresar sin una membresía. Así que lo que necesita usted es paciencia y tiempo para poder encontrar un juguete que usted esté buscando, ya que lo dejó todo a la última hora. Pero cómo no, no podía faltar, ¿no? Yo, 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 yo. Gracias.